Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonka ¿Cómo le puedo hacer? Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonka Puedes atrever a mí, ahora sé mucho pero no te bailo ¿Qué puedo hacer si te digo mi fantasía contigo? Susurrando al oído, te comienzas a calentar Quédate aquí escuchando las mejores mezclas de mi parcero DJ Yubana Nexist ¿Cómo le puedo hacer? Por convencer, ya solas quiero tenerte ¿Qué puedo hacer si te digo mi fantasía contigo? Susurrando al oído, te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotras esperamos Si los dos nos tocamos y la mirada no lo puede negar Desde que te vi yo sabía, que tú ibas a sermea Y mi alma a mí me desea, que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química, y te viste simpática Y te miraba hasta mesótica, que rápido te jalefaca Y gozamos, bebimos, fumamos, bailamos toda la noche y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama, y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química, y te viste simpática Te miraba hasta mesótica, que rápido te jalefaca Quédate aquí testigo, mi fantasía contigo Susurrando al oído, te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotras esperamos Si los dos nos tocamos y la mirada no lo puede negar Las mejores mezclas con el DJ Tu fan Alexis Ya no tienes cosa, hoy salí con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Si el canso de ser buena A ver, es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Se le ve sentimental Dice que por otro humano llora Pero si le pones la canción Le da una depresión Llorando, yo comienza a llamar Pero en la de cómo es moza Será porque con lo otra está Pidiendo que otra se puede dar Pero dice toda este llanto con nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ay, yo, he used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you had epic fail So don't tell your guys when I see a bae-o This is a new day, I'm in a new place Gettin' some new Gs, sittin' on a new face Cause you know I'm the baddest bitch you ever really met You switch up for a big day, bitch, and you ain't made it yet Ay, 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 yo Tell him to back off, he wanna slack off Ain't no more booty call, you gotta jack off It's me and Karol G, we let the racks talk Don't run up on us cause they lettin' the max talk But if you put the song You give me a depression To the guitar Llorando no comienza a llamar De verdad De cuando solo será Porque con lo otra que está Viviendo que otra se puede limpar Un show para la cama profunda Y seguimos gastando la funda Otro show para la mente La que recuerda con la tormenta Ya no le copia nada Sube ya no vale nada Se goza la boo y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cunea con rumba Y el amor par la tumba Todos los hombres les tumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la dejó hermosa Será porque con lo otra de ser Viviendo que otra se puede dar Quédate aquí escuchando las mejores mezclas De mi parcero DJ Dubán Alexis Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We bought the spin of dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We bought the spin of dinero We party to the extremo Extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Reebok ni Sunlight Sin estilista, luz con fly La Rosalía me dice que luz con guay No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu peli, tengo claro que es mi culpa Disculpa, culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la pan no me la tumba Hakuna matata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo ciego con la vibra que me alumbra Hey, eres pa' la tumba, nosotros pa' la rumba DJ Duvan Alexis Mueres atrevida Hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, que tire, que tire, que tire, Que tire, que tire, que tire Si la ve bailando le es la favorita Si la ve como suelta la cinturita Aquí no andamos en sentimientos, mami lo que tiene es fuego. Modélame ese pantalón caliente. Ustedes tú no te hagas la boca. Aviso de tsunami, te pendientes. Tú del mes conmigo te llevas a la hora. A mí me lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno. Flow Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos. Nunca le bajamos la movie, la tenemos siempre en el treno. Mami tienes el power, bailando tu flow, una vez jamás con un cauce. Sigue con ese paso, déjame el brazo, muévelo, dígala, dale un latigazo. Suave, así como me gusta, suave. Dime cómo lo que es, suave. Tú pediste más, no hable más, dímelo. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento campeona. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como soltar la cinturita, si la ve. Aquí no andamos el sentimiento, mami, lo que tiene es fuego. Que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. RUN OUT!